Hasta ayer castigaron a un juez, fíjense lo imparcial del Poder Judicial, me enteré que castigaron a un juez o lo destituyeron de Nuevo León, que fue el que le concedió un amparo al gobernador Samuel García. Bueno, es el primer caso en los últimos años, y aquí les puedo presentar 10 casos graves de jueces y de magistrados y de ministros que gozan de impunidad. Fíjense lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco como es de dominio público a ese partido al que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro. Entonces, sí tenemos diferencias. Nada más que eso lo va a resolver el pueblo, el pueblo resuelve. Y ya también no puedo decir más, porque si no nos van a bajar esta conferencia, porque ya quedan pocas, ya es una de las otras. 140, aproximadamente. Quedan 140 conferencias aproximadamente. 140. Descontando ya de inhábiles y todo el tiempo. Sí, vamos a cuidar que no nos bajen ninguna. Gracias.